¿Qué pasa por ahí? Bueno, vamos a ver. Todo empezó cuando se abre el programa y yo no aplaudí. Pero una especie de show, obviamente. Yo no tengo nada contra Sol Pérez. Detesto de verdad y los que me conocen saben aparecer en los portales, que hablen de mí. La verdad es que no me gusta, lo padezco. La verdad es que yo no soy con ventillera, para nada. Ustedes me conocen, lo saben. Pero a mí lo que me molestó realmente cuando ella dice que yo me ponía bombachas en la cola porque tenía un problema psicológico con ella. Eso es lo que a mí me molestó. La realidad es que yo me ponía cosas para parecer más grandota porque hubo varias advertencias del canal diciéndome que a mí me iban a echar porque yo estaba muy flaca. En el otro canal. Uno, ante la desesperación, yo ya no sabía qué hacer. Pesaba 46 kilos. Yo realmente estaba mal. Entonces, ante la desesperación, yo hacía cualquier cosa para que no me echen. ¿En serio te dijeron que te iban a echar porque estabas flaca? Eso es gravísimo. Qué burros, ¿eh? Eso es realmente muy grave. Porque eso es jugar con una enfermedad muy complicada. Exacto. Totalmente. Está bien. Más allá de eso, yo no justifico al canal donde estaba. Cada uno toma la decisión que quiere. ¿Quién fue el burro que te dijo eso? Sí, no importa, Eduardo. No, no, ¿cómo no? Son las que pasaron, quedaron. Te despidieron finalmente. El burro, me encantaría saber el nombre del burro para hablarle al burro. Que esas cosas no se hacen con una mujer que tiene una enfermedad como la que tiene Mina. Mirá, fueron muchas cosas de verdad las que se me dijeron cuando se me plantearon que yo no podía estar más en el canal porque tenía una enfermedad. Porque ellos lo catalogaron así. Fue una persona sola en particular. Seguramente él sabe. La verdad no voy a dar nombres, no quiero entrar en detalles. No me interesa, ya pasó hace dos años. Pero cuando yo voy y le pregunto la verdadera razón por la que a mí se me echaba, el tipo este me siente y me dice, ¿sabes por qué a vos te echan? Porque vos estás flaca, vos estás enferma y no lo querés admitir, me dijo. Yo le dije, mirá, considero que quizás hay muchas chicas que también son flacas y no por eso tienen una enfermedad. ¿Y sabés lo que me respondió? Sí, pero el cuerpo que se necesita para estar parada en la pantalla no es el mismo que tenés que tener para estar detrás del mostrador siendo periodista. O sea, esa fue la respuesta. Una locura. Sí, una bestialidad. ¿Eso es una bestialidad? Sí, eso es totalmente. Bueno, hay una bestialidad y cada uno va como puede, gordo, flaco, te contratan por otras cosas. Está bien, yo no justifico, pasó, la verdad, hoy estoy mejor que nunca, agradezco la vida que me haya pasado eso porque uno tiene que tocar fondo para darse cuenta realmente. Además, ¿sabes qué? Si no te hubiera pasado eso, no estabas acá, por ejemplo. Por supuesto, por eso yo digo, todo pasa por algo, pero bueno, no me gusta que se banalice una enfermedad, ni diga que yo me hago víctima de algo cuando estuve realmente muy mal, estuve una semana internada, hice una pancreatitis, no es joda lo que me pasó. Entonces digo, me parece que no está bien banalizar ese punto ni decir que me victimizo por eso. Eso por un lado. Y otra cosa, jamás la insulté, jamás la agredí públicamente ni nada. Si ella alguna vez se sintió ofendida porque yo puse un like donde sí a ella la abardeaban, pero no fue directamente para ella, fue porque me halagaban a mí. Y yo en ese momento que estaba mal, la verdad, lo que necesitaba era recibir gente que te apoye. Mimos. Todo eso ponía un like. Necesitabas mimos. Obviamente, pero no que a ella le estaban diciendo malas palabras o lo que sea. Jamás avalaría eso. La verdad es que lo que pasa con Sol me tiene sin cuidado y no me interesa. De verdad y de corazón pido perdón si alguna vez se ofendió o se sintió tocada por algo que yo haya puesto. Pero no fue en contra de ella ni nunca la agredí. Fíjate a dónde llegó la pelea por la chica del tiempo. Porque en realidad la pelea viene ahí. De ahí. La chica más linda que daba el tiempo. Es la nuestra. Sol Pérez. Sol Pérez del tiempo. Sol Pérez del tiempo, claro. Te lo digo a vos, Sol. No te conozco. Mucho gusto, Feynman. Justo Sol se llama. La más linda y la mejor y la más inteligente está acá. Gracias a Dios que se llama Mina Bonino. O no. Sí, por supuesto. Aparte tienen dos perfiles distintos. Sí, totalmente. Cada perfil es válido. Ella tiene su... Obviamente, uno siempre elige el lugar que quiere. Claro, por supuesto. Yo la verdad que no es mi perfil ni ir a tomar, ni hacerme conocida. De verdad, yo padezco esas cosas y en serio, no me gusta para nada. En todas las profesiones cada uno elige el perfil que quiere tener. Por supuesto, por eso cada uno elige el perfil y con su cuerpo hace lo que quiere. Yo, la verdad, no tengo nada en contra de ella, nunca la agredí y de verdad no me parece que se haya banalizado una enfermera ni que se diga que yo soy víctima de... O me hago víctima de eso. Te victimizás de una tragedia. Claro, eso a mí le hay muchas chicas que lo pasan. Yo soy el ejemplo y Sol también de muchas chicas, por eso me parece que... No, pero vos sos un ejemplo que pudiste salir también. También de eso. Hay chicas que atraviesan tu enfermedad. Que todo se puede, que... Sí, por supuesto, porque es una enfermedad muy difícil, de la cual todavía tengo secuelas y estoy medicada, la verdad que ya lo dije en la nota. Y estás luchando por eso. Y lucho para no volver a caer porque es una enfermedad crónica y mental. Recuerdo a Pablo, la hija de un arquero, ¿no? Que atravesó lo mismo de Filiol. Filiol, exacto. Hay que marcar... Hubo un problema muy grave también, pobre hombre. Pobre chica. Lo ha marcado alguna vez alguna de las chicas modelos, no sé si fue Pampita o Arceli, que comentaban que hay un destrato muchas veces cuando se desconoce que alguna chica padece algún tipo de inconveniente, alguna enfermedad, una patología y están con la historia, que el peso más, peso menos, ¿no? Como si fuera una estupidez. Pablo, que la sociedad se está curando ya un poco, porque ya la exigencia, viste, el paradigma de la belleza ya no pasa por casi tener esa enfermedad, viste, que hasta hace unos años tenían que ser esqueléticas las modelos, casi, algunas por naturaleza tan flacas, pero la mayoría tenían que llegar a esa flaca, una exigencia total. ¿Esto fue atravesar a mí la anorexia? Sí, sí, yo estuve con anorexia hace un año y medio, pesaba 46 kilos, después hice una pancreatitis. Una vez que podés salir de eso, la anorexia o la bulimia son enfermedades mentales, las cuales uno tiene que atravesar después también depresión, porque la anorexia trae un montón de cosas, entonces tiene que medicarse uno para no volver a caer en eso, porque es muy fuerte, de verdad, es una enfermedad mental y a muchas chicas le pasa. Yo lo viví muy de cerca con la hija del Babi Checopar, que también sufre de lo mismo, son tantas miles y miles y miles y miles de chicas en la República Argentina que tienen esta problemática, sinceramente, y sufren mucho y a veces son discriminadas hasta en sus propios trabajos, apartadas de sus trabajos, porque creen que son chicas complicadas, problemáticas. Son un laberinto sin salida, porque no sabes por dónde agarrar. Para tratar con seriedades, eso es un tema serio. Por eso la aclaración, no me gusta que se banalice, ni que digan que me dictó y miso de una enfermedad a la cual la padecí en serio. Lo sabemos, mira. Acá te queremos mucho, vos sabés que no. Ah, yo también. Vos lo tenés que aclarar. Aquí van los tíos acá. En estos tíos acá. Firmes. Gracias a Dios me pasó todo esto. Firmes. Que no se hagan los vivos como... Vos sacaste un brindis ahí. Mirá que ahí, fe y manada. Vos decime con quién hay que hablar.